Quería compartir con ustedes una tarjeta muy simple muy sencilla pero obviamente con mucho cariño y es para poder ponerla encima de la mesita o de donde sea que esté la persona cumpliendo años y le puedan poner el letrerito así simplemente está el cartón así se nota que corte muy derecho a la parte de abajo pero le haces un doblez y así queda lo que hice fue cartón cartulina tal vez no se le vea el borde pero tiene un bordecito en marcador morado y dice feliz cumpleaños lo que hice fue imprimir y a las letras le puse punticos plateado si ven como se ve lindo les puse punticos y aquí el nombre pues de mi amiga y sólo aquí un sticker de color que dice amiga te quiero mucho porque porque ella es toca batería y no le gustan mucho los colores ella siempre se viste de negro y está bien a mí me gusta eso y por eso quería hacerle una tarjeta así que sólo fuera en blanco y negro pero que fuera un detalle muy bonito y realmente es que miren se ve muy lindo y además le puse globitos en papel pero en relieve están en relieve no sé si se alcanzan a ver pero si están en relieve con notas musicales también blancas y negras y tiene sus cordoncitos de las bombitas estos los deje sueltos para que se vea así y estos otros de esta esquina los pegue con cinta aquí abajo y queda así y me parece que es un detalle muy bonito y que puede decorar una mesita muy bien y